¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de El Mejor Castillo. Chicos, estamos de nuevo, de nuevo aquí y como pueden ver, donde lo terminé, porque, por regular... Casi me caigo. Uf, chaval, pensé que te hubies caído. Regularmente, cuando viene Santi, pues aprovechamos y ahorita que estoy de vacaciones, pues tengo bastantito tiempo, ¿no? Ok, Santi, entonces, este tipo tiene toque de seda y si no lo aprovechamos, no sé en qué momento cambió, si es que cambió. Tenemos, nada más quería un libro, ¿no? Sí. Ok, por aquí sé que hay libros. Yo dejé un buen de esmeralda. 23, solamente tenemos 23 de esmeralda. 17 más 17. Vamos a ver dónde está el librero. Tú no eres peletero, peletero. Yo lo reconozco. Aquí sé. Ah, ¿dónde? ¿Aquí? Si no vi mal, ah, no. Creo que estoy perdido. ¿Dónde está? Este no me gusta, ¿qué es ese? No, este no es. Este es el de los mapas. ¿Es este, no? Ah, no, este es el, el... Ya sé dónde está. El albañil. Hola. Ah, no, este es un sacerdote. No, ese es el sacerdote. Es este, es este. Ven, ven, ven. Vamos. Toque de seda. Con esto, panal, chaval. Panal. ¿Y cambió? No. Vaya. Pero, el panal es con la hacha, ¿no? No. Lo puedes poner en un pico si quieres. Yo tengo una hacha con toque de seda. ¿Una hacha con toque de seda? Ajá. No, mira. ¿Tienes un pico nuevo? De diamante. Sí. Esto no lo puedes hacer. Ok. Dame uno. Se lo ponemos. Y con eso, la piedra... Ya nos va a salir sin tener que quemarla. Pero vamos a necesitar varios diamantes, ¿no? Hola, mira, 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 mira. Ya tenemos bastante aquí cocinado, ¿no? Vamos a mitad. ¿Ve esto? Ajá. Sí. A ver. Pero lo vamos a hacer este... Tabique, ¿no? Bueno, esos ladrillos. Ok. A ver, eh... ¿Qué pasó? El pico... Ay, el vídeo. ¿Dónde estás? Mira, toma. No, soy, soy, soy... Soy... Me debes otros tres diamantes. Ok, te debo seis diamantes. Vale, pero eso... Eso... ¿Te parece si vamos a buscar entonces un panal? Ajá. A ver, pero... ¿Y esto cuánto me va a quitar de...? Me debes seis diamantes. ¿Qué sí, bobo? Ay, cuatro niveles. ¿Y al revés? Yo. Yo, 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 yo. ¿Por qué tú no gastes? Ah, ok. Vale, toma. Ah, tiene cinco niveles. Toma. Vamos. Vamos. Pero vamos a ver, Lía. ¿Dónde había? Sí habíamos visto, ¿no? Vente de este lado. Acá. ¿Cómo me voy corriendo? Es que eres bobo. Ah, y eso... No, es que con toque de seda, no importa si es en pico o en hacha, te llevas todo. Así como está. Que de hecho ese pico me va a servir para traer el idioma de las champivacas. Porque un bobo... De seguro... Me cago en... No me das... No me das ninguno. No, no, no vayas a ir en eso. Vamos, vamos nadando, chaval. Ahí vas más rápido. ¡Molo! ¿Me empujaste, dice? Sí. Qué bien. Oye, aquí hay una cueva, Santi. ¿No quieres explorarla? No. Ok. Pues aquí sí que sí hay que estar atentos. Porque yo creo que por aquí debe de haber, ¿eh? ¿Y sabes qué? Me voy a llevar árboles. Bueno, madera. Ok. Que luego andamos sufriendo, chaval. ¿Te acuerdas que habíamos visto? Sí, 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 sí. Pero era en dirección al Nether, ¿no? ¿Al Nether? Ajá. Que diga, Lent. Ah. No me acuerdo hacia dónde fuimos, la verdad. No, yo tampoco. Pero guardamos coordenadas. Ok. Sí, porque creo que de este lado no había visto, ¿eh? Me dieron seis diamantes. Seis diamantes es cualquier cosa. Bueno. ¿Para un tonto con suerte como tú? Oh. O mejor me das el pico. Y no me dejes nada. Pero vamos a ver, Liam. Oye, ¿y cuándo nos vamos a llevarlas? Amigo. Liam. ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo pasé por ahí. Ven, ven, ven. Regresa. Tengo un plan. ¿Me ayudas a quitar arena? Un poquito de arena. Vaya plan. No, espera, espera, espera. Eres... Es que no es eso, no es eso. Ven, 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 ven. Ni siquiera traigo pala. ¿No traes pala? Ok, entonces, mientras yo consigo... Yo consigo algas. ¿Cuáles son? ¿Son estas? Sí, estas son algas. Pero estas no son las que comen las tortugas, ¿o sí? No, no son estas, mira, son estas. Ah, no son las otras. Ay. ¿O no? No creo que eran otras, ¿eh? Ah. A ver. Veo un delfín, serafín. Sí, si lo sigues, te lleva... Narnia. Ok, entonces... Esto no comen, ¿verdad? Tiene que ser... Uy, un pez lobo. Está cena de noche. Mmm... ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Sabes qué? Es que sí es esto. ¿Pero traes tijeras? Sí traías tijeras, ¿no? Sí, 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 sí. Chaval, se está haciendo de noche. ¿Dónde estás? ¿Puedes quitarlo con tijeras? Es que sí, creo que es eso, Santi. Y aparte, ahorita de noche nos beneficia... ¿Traes este? ¿Cómo se llaman? ¿Rienes? No, no, no. Ven, ven, ven. Tengo una idea mejor. Estas las dejamos aquí porque aparte son muy lentas. Dios, dejaste... ¿Te tepeo? Mil algas. Tepe. Santi. ¿Estás como Santi? Liam. Al final voy a llegar yo. Este, sí. Mira, dales de comer a estas dos. Toma, toma. Vamos, y ya está para atrás, 20. Les hacemos espacio. Ahí están, ahí están. Vamos, qué revolcón. A ver, a ver. Pero vamos a ver. No, 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 no. Vente, 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 vente. Porque son tímidas. Mira, mira. Pico de cena. Toma. Acá, acá, acá. Dame uno a mí. Santi, no te subas. Los rompes. Pero quita. No, 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 espera, espera, espera. Ahorita la quitamos, la quitamos. Es que claro, las está, los está protegiendo, Santi. Dale, dale. Pica, pica, pica. Ey, 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 dame. Bueno, ya, quédate, sí. Vamos, tortuguin. No me lo dio. Toma. ¿Solté todos? Ah, no. Chaval. Espera, la noche alberga horrores. Ay, haciendo un ruido muy raro. Vente. Vamos. Por Esparta. Que ni sabes que tengo perdición de los artrópodos, boba. Ay. Mira, sí. Pero vamos a ver, Lía. ¿Y eso me hacen? Este, vente. Vamos a caminar por aquí. Vamos a ver si encontramos... Uy. Ay. Ay, le di al otro. ¿Quién mató a este? Ay, me voy. Me están disparando, Santi. Toma tú. ¿No quieres quitar la lluvia? Creeper. Vamos tú, que puedes. Creeper. Ven acá tú. Bo. Oye, Liam, la lluvia. Es que... no. No. No se ha ido. Oye, la arena la deshacen, eh. ¡Holo! Un rayo. Ok. ¿Dónde vamos a poder poner a las tortugas, Santi? No tenemos espacio para las tortugas, ¿se acuerda? Veo, veo... Veo, veo... Ah, no, es fuego. A ver, ¿qué hay ahí? Es una jungla, Santi. Si encontramos pandas... Vaya, es que esto ya es exploración pura, ¿no? Uy, se cayó. Escuchó un zombie. Yo me iría regresando, ¿sabes? Espera, espera. Tenemos 12 minutos, nos regresamos al 15, ¿te parece? Acá, panal, creo. Sí. Uy, alguien dispara. Llévatelo tú, porque no sé si... No, llévatelo, dale. ¿No te atacan? No. No, porque es toque de seda, así fuera del otro pico. De hecho, te las llevas y ahí ya están adentro, porque es de noche. Vámonos, ahora sí. Por esto veníamos. Vamos. Todo un éxito esta exploración, ¿eh? Exacto. Todo un éxito, porque llevamos... Llevamos tortugas. Quizá nos haría falta un poco de arena. ¿Llevas arena? Yo traigo 38. Sé que tenemos allá también, ¿no? Ya sé dónde, Santi. Abajo, ¿no? Ahí donde está la fuente de nosotros. Pues... ¿Cómo le podemos hacer para... Vaya, es que no. Ya les buscaré en un lugar, no te preocupes. Dios, 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 Dios. ¿Qué? ¿Mucha gente? Me quedan hambriento. Ay, yo también estoy en hambriento. Vamos. Salimos. Y... Me voy. Me voy yendo. Me voy yendo. Vamos. Ay. Arañas, zombies. Ok. Pero, ¿sabes qué, Santi? Yo creo que sería importante ponerlas ya ahorita a las tortugas. Porque... Bueno, los huevos. Porque... Tardan, ¿eh? Tardan en... ¿Sí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mucha gente aquí! ¡Uy! ¡Mucho todo un creeper! Sí, tardan unos 3, 4 días. Completitos, ¿eh? Y... Tienes que estar cerca de ellos cuando está la luna en lo alto. ¿En serio? O se está quitando. Sí, es que no me acuerdo. Pero solamente así eclosionan. Si no... No, créeme. Pues no lo sé, Santi. ¿Dónde les pondrías tú? Aquí. No, pero... No, claro. A ver... Podríamos hacerles una zona aquí. O ahí. Allá. O allá arriba donde está la fuente. Es muy peligroso, se caerían. Es que sí trepan las torturas. Mmm... No lo sé. O podemos... Podemos hacer algo como en lo alto. A ver. ¿Entonces el pico me voy a quedar yo? Pues guárdalo, sí. No. Este... Bueno, ya con lo que tenemos... Sí. Ay, perdón. Vale. Entonces... Vale. Bien. Muy bien. Voy a dejar de momento aquí a mis tortilitas, ¿vale? ¿Qué te parece si te las dejo ahí? ¿Dónde? Ahí. Sí, déjalas ahí. Dejo arena. No sé dónde vamos a... A ver. Lo que podemos hacer es... Como otra zona. Amigo. Una zona aquí donde cae tu cascada. Aquí. Abajo. Para las tortugas. Pero claro. Necesitamos más piedra. Si no, no se me ocurre otra. Pero bueno. A ver. Vamos a terminar ya esto. Y... Ok. Muy bien. Muy bien. 30. Es una locurota esto. Pues la verdad... Para simular los postes, ¿qué tipo de piedra le vamos a poner? ¿Esta también? Sí, ¿verdad? Para que se vea bien. Y no lo mismo. Vale. Ahora sí terminamos la base, ¿eh? Sí que sí. Porque traigo mucha piedra. ¿Qué? Lo amplié. ¿Qué ampliaste? Mi copio. Ah. Ok. Y yo lo que haría entonces es terminar la base. Y si quieres terminamos este capítulo en... La mina. Para ver si te consigo los... Diamantes. ¿No? Y ya por fin pagarte... Que son seis, chaval. De verdad. Ahora. Traigo un encantamiento... Máximo. ¿Qué quieres hacer con él? Es que tengo 32 niveles, ¿ya? Tengo 32 niveles. Lo que podríamos hacer es otro pico o una espada. Tengo tres diamantes ya. La verdad, no. La casa. Ok. Bueno. Si quieres... Es que yo digo antes de bajar a la mina, encantar algo. No lo sé, podría ser, ¿no crees? No tiene que estar de mal. Es que si me matan en la mina... Nos vamos a arrepentir, ¿eh? ¿Te vas? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. Estamos acabando, Santi. Base, ¿eh? ¿Cómo? Acabándolo en... Acabándolo en... Oye, 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 oye. Estoy pensando algo. ¿Y si? ¿Y si te pago con nederita en vez de con diamante? Ah, por cierto. Te tengo que devolver 10 niveles. Te debo 10 niveles. Pero, obviamente, no van a ser las mismas. ¿Cómo que no van a ser las mismas? No, o sea, no te voy a dar 6 de nederita. 6 lingotes de nederita es una locura, Santi. O sea, te daré 2. Para una espada, tal vez. Acepto. Bueno. Pues... ¿Y si vamos, entonces, al neder? Espérame. Digo. Nada más. Acuérdate de lo que tenemos. De lo que tenemos que llevar. Sí, sí, sí. Ok, madera de robles. A ver, sí. Arena. Ah, que arena teníamos suficiente. Pero, bueno, nunca... Nunca está de más estar un poquito precavidos. Tengo 47 esmeraldas. ¿Cuántas antorchas tengo? ¿47 esmeraldas? Ah, qué bien. A ver, creo que con esas antorchas... Yo me llevo esto. Ay, me llevo palos. Sí. Me llevo esto. Y con esto hacemos palos. Vale, perfectísimo. Vale, perfectísimo. 48 palos. Y... ¿Qué más? A ver, y si me encanta el arco, ¿te imaginas que me sale infinita? Ay, no llevo... Ay, no llevo... No llevo lápiz. Chaval. No tengo muchos lápices. Lápizlazuli. Vale, ¿por qué no le hacemos un cofre de lápizlazuli y lo dejamos ahí al lado? Chaval, que somos tontos. Ya tiene un cofre de lápizlazuli. ¿En dónde? ¿Ahí al lado de la mesa? ¿De encantamiento? No. Este... Pues ahí está, mira. Sí, 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 entiendo, pero... Necesitamos poner uno. Ahí cerca. Para no dar tanta vuelta. También hay que buscarle ya un sitio a la mesa. Vale. Ok, este... A ver, arco. Tengo un arco con fuego, eh. Atento con eso. Porque atento, me vas a matar. Y rompibilidad 3, Liam. Le voy a dar. Le voy a dar y lo voy a mezclar con el de fuego. Que no sé cuántos niveles me va a consumir eso. Vale, pero... A ver. Echámosle un vistazo. En realidad yo creo que ya no voy a guardar minerales aquí. ¿Sabes? Pues no sé, tú. 4, mira, ya los mezclo. ¿Tú tienes minerales en tu cofre? ¿Te guardas así como de él? Sí, aquí. No, ya acomodé todo el iron y el oro. Son 23 minutos. ¿Quieres que me vaya al Nether y luego a TTP? No, mi pechera de oro. Dejo la de... Yo me haría algo que no es de oro. Quería que no sea pechera que no sea de oro. Unas gotitas. Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Quieres que te dé oro? ¿Por qué pechera no? Es que ya tengo... Es que la pechera te cubre bastante y el oro... Ya, ya, ya. Esperemos que no lo necesitemos. Porque de hecho vamos a picar hacia abajo. No hay forma de encontrar la nederita más que picando hacia abajo. Son niveles muy bajos. Según yo los menos, menos algo. Tiene que estar por debajo de la lava, Santi. Por debajo, entre la lava. Mira, me voy a venir de este lado. Vale, y comenzamos a picar. Déjame ver. Mira. Ok. Mira, en teoría... Vamos a picar hacia acá. Mira. Aquí te quedo mi cofre. Mira, ya tengo... Esta cosa la tengo para... Sí, lo estoy viendo. Con esto podemos subir, ¿no? Si hacemos una cascada de agua... Podemos subir rapidísimo. ¿A dónde? A casa, por ejemplo. ¿No te sabes ese truco? Pones esta piedra... Y... ¿El magma? Ah, sí, 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 sí. Como hace burbujas... Sí, ya me acuerdo. Te sube. Y arena de almas te baja. Exactamente. Podríamos hacerlo, si quieres. No está mal. La verdad. Y también podríamos ponerla como protección... No lo sé, una trampa... Mira, estaría bien hacer esto... Para... Cuando ya tengamos se vaya rellenando y no tengamos que estar acomodando. ¿No? Ah, ok, está bien. Mira, aquí, por ejemplo, ya llegué a esta piedra, que no sé cuál sea. Pero sé que tenemos que ir mucho más abajo. Pero... Mira, tenemos cinco minutotes para hacerlo. ¿Tú vas a escudo? Mmm... Pues es que aquí no hay tanto peligro, Liam. Estoy bajando... A ver... Oye, y si buscas rápido en... En internet... Eh... La altura. Ahí en tu... ¿La altura? La altura de la nederita. ¿A qué altura se encuentra la nederita por aquí? Justo voy a escribir eso. Somos tan... Claro, padre, hijo. Ok. Veintisiete minutotes, eh. Yo aquí estoy a una altura de... Ocho. Por lo que creo que es menos. Tiene que ser negativo. Ahí vamos a escuchar. Ay, Dios. No, no creo que sea negativo. Se carga, no. No creo que sea negativo. Ok. A ver, claro, voy a dejar esto. Un comercial, eh. Lo bueno es que no me pagan. Porque si no... Imagínate que me patrocina Uber y tú con tus boberías. Je si Bo Y13 y Y20 Ok, a ver Yo estoy en la Ahora mismo en la 7 Entonces estoy muy abajo, supongo 13 y 20 7 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15, lo voy a hacer aquí 16 creo ¡Holo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué suertudo! Me voy a tepear Vamos, primer escombrón Se toma de este logro ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, mi pico! No, es que, claro, aquí se deshace Muy rápido, pues mira Vamos a picar sobre esta, ¿no? Ajá Uy, 29 minutotes Pues aquí seguimos el siguiente capítulo, ¿te parece? Deja, despido acá ¿Cómo se supone que se hacen los...? Ah, puedes poner el escombro por aquí Para hacer miniatura Y hacer... Deja algo un poco más grande A ver, espera Aquí no, porque esta es nuestra escalera De regreso, ¿vale? No, que ya Ok, ya no tengo pico No, no puedo creer que... ¿Trajiste picos? Sí Ok, a ver Más o menos ahí Algo así No sales Ahí sales Más o menos Ahí más o menos A ver Si hago... Así Así, así Deja, quito esto Vale Miniaturísima, chavales Con el escombro ancestral Ahí A mí me costó mucho trabajo encontrar el primero, ¿eh? Pero bueno Tuvimos suerte Así que nada, chicos Un saludo Porque si bien... Y adiós Un saludo Y adiós Gracias.